Esto es parte de la historia. Esto es para hacerse un poco la idea, ¿a qué precio está este? Si es que lo venden, porque por ahí lo tienen solamente para ustedes. No, está para nosotros, pero desde 500 pesos para arriba. Estoy caminando por los pasillos de Radio Nacional, acá sobre Emilio Civil, porque hoy, en la Semana de los Museos, este año, en realidad, se incorpora Radio Nacional a este evento. Y con una particularidad, además de mostrar todas las antigüedades que tiene, va a poner nuevas, y una de esas es esta expo de vinilos, que aparte se venden los vinilos. Estaba siendo muy ligado al tema de la música. Ahí he sido vendedor de discos durante muchos años, en un negocio que fue muy puntual dentro de lo que es el UR, que se llamó Casa Silva, y era una suerte como de emporio del disco. Entonces, ahí aprendí muchísimo. Yendo a lo puntual, que es lo que nos convoca en esta ocasión, es formar parte de la Semana de los Museos, se incorporó esto de la Expo Feria de Vinilos, donde se compra, se vende, digo, canjea. A lo que más le apunto es al tema de cultivar a la gente. Hay un público de una edad que no conoce este formato. Yo me acabo de enterar, lo tengo que ver, voy a admitir, que esta mujer que vemos acá es Cris Morena. ¿Puedes tomar esa foto? ¿Quién es la que está ahí? A ver. No, me estás poniendo de vuelta, no tengo ni idea. Susana Jiménez. Por ejemplo. ¿Me estás jodiendo que es Susana Jiménez? En la muestra, juega todo, vos fijate. Tenés, Julio Sosa y Soda Stere. Voy a decir que tienen que ver, y tienen mucho que ver, porque al fin y al cabo, los dos están representados por el mismo formato, y donde, si lo vamos a la parte netamente musical, el tango y el rock tienen mucho que ver y van de la mano. Y así hay, o sea, variedad, por fin y al técnico, aparecen cantantes en Castellano, Julio Senko, Narvaja. Esto se conoce, el formato este es el disco simple. Así era un disco simple. Si tienen lo que hoy conocemos como los singles, directamente le dicen. Exacto. Un tema más de muestra. Exactamente. Que juegan para las radios. Exactamente, exacto. Es inescribible. Que nunca supe. Cuando acá me encuentro con un disco de vinilo, me pasa lo mismo, que es como los manipulo, porque empiezo a tocarnos todos, y yo creo que no se hace así. Estoy seguro de que no se tienen que tocar todos. Tienen su... Vamos a hacer la prueba, vamos a mostrar como se tiene que sacar un disco, vamos a mostrar como se tiene que poner un disco, y lo vamos a hacer sonar. Esto es... Se toma, esto tiene siempre un entresobre, canto, y con el dedo el mayor sobre el rótulo del disco. Entonces vos no tocás la pasta. Cuando él dice yo que tomaba... Ahí está, mirá, se ve perfectamente como el dedo está sobre el borde y no está bien. Yo decía, bueno, busco, qué es lo que es, tal. Así, en el giradiscos, esto tiene una cápsula, la púa es la que rosa el vinilo, es de diamante. Estamos hoy, por ejemplo, desde ahora, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y seguramente la idea que me propone la gente de la dirección de la radio, que esto lo incorporemos como algo de modo permanente, una vez por mes, cada dos meses, depende la movida de la gente. Yo creo que es una cuestión que en un lugar como Radio Nacional, que es icónica en la historia de la radioponía argentina, sumándole el tema del museo que hoy se incorpora al circuito de Tal, va a ser algo interesantísimo tener esta muestra de vinilos permanentemente. Repito, es la muestra y también es la compra, la venta y o canje, así que podés traer tu material.